¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puedo sentirte frente a mí Aunque te diga adiós Para mi corazón Tu amor es único ¡Suscríbete al canal! Tuve que ser Para entender Cuál era mi verdad Vuelvo a empezar Lo bueno es inmortal Tu amor es único Puedo sentirte frente a mí Para mi corazón La identificación Tu amor es único Tu amor es único Puedo sentirte frente a mí Aunque te diga adiós Para mi corazón Tu amor es único ¡Suscríbete al canal! Está tu historia En mi memoria ¡Suscríbete al canal! 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 Tu amor es único Tu amor es único ¡Suscríbete al canal! Puedo sentirte frente a mí Aunque te diga adiós Para mi corazón Tu amor es único ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video